La rentabilidad de producir salicornia, una planta que representa una alternativa de desarrollo al producirse con el agua que desechan las granjas, camaronícolas y tener diferentes usos comerciales, fue expuesta a empresarios monorenses en una reunión presidida por el gobernador Eduardo Gurs y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz. Los avances del proyecto agroforestal con agua de mar fueron detallados en el encuentro donde además asistió el secretario de Economía Ricardo Vlad García y Carl Holges, director y promotor del proyecto Sea Water Foundation. La salicornia es una planta de la que existen 250 especies y está llena de semillas que sirven para la producción de aceites comestibles, cosméticos, alimento para ganado, entre otros. Detalló que las plantas se denominan alófitas y se alimenta con agua de mar, las cuales ayudan a prevenir la contaminación en la industria camarón igual. José Luis González Segura, encargado del desarrollo del plan en el que también participa la Universidad de Sonora y la de Arizona, señaló que es un proyecto rentable ya que por cada hectárea de granja de camarón que se cultiva se producen 4 hectáreas de alófitas, lo que representa un mayor rendimiento. Este proyecto viene a hacer posible un trabajo que se ha hecho por 20 años en lo que es la producción de una oleaginosa con agua salada. En los 20 años que se ha trabajado en esto, que me ha tocado a mí acompañar al doctor Carl Hatches en esta aventura, se ha mejorado mucho la producción, se ha mejorado las prácticas de cultivo, la genética, se han hecho selecciones de plantas innumerables tanto en la Universidad de Sonora como en la Universidad de Arizona y viene a ser un proyecto que es ahorita viable económicamente. Dijo que la primera fase contempla el cultivo de 3.100 hectáreas con una inversión de 14 millones de dólares, de la que el gobierno federal aportará 2 millones y la fundación Ciguaro ha financiado la mayor parte con el apoyo de la iniciativa privada. Informó que en cuatro meses se pretende tener la primera producción de salicornia y para el año 2008 contemplan la primera etapa del proyecto. Se trata de involucrar inversionistas de la región por ser viable para el progreso de la economía y la importancia que representa para Sonora y el país. En la reunión se recordó que en marzo del 2005, el gobernador Burks y el presidente Vicente Fox estuvieron en el campo experimental Génesis para dar inicio al proyecto Agroforestal con Agua de Mora.